...de tecnologías creativas, donde nosotros tenemos diferentes programas que ofrecemos a partir, digamos, de toda esta línea. ¿Qué es ese tema de las tecnologías creativas? Eso básicamente es una intersección entre lo que tiene que ver con el mundo del diseño, el mundo de las artes, con creatividad y con tecnología. Entonces es tal como es LSI alrededor de todo el mundo, nosotros nos enfocamos en todos esos segmentos de diseño, arte, tecnología, diseño, arte e innovación. Pero nosotros nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con el uso de la tecnología, tanto de software como de lenguajes, como de dispositivos para crear y pues para ser artistas y realmente proponerle mucho a toda esta industria del entretenimiento. Entonces, digamos, dentro de la escuela, uno de los programas insignias es el de producción gráfica digital, el cual es uno de los programas con los que empezó LSI en Colombia. O sea, LSI en Colombia ya lleva 27 años y, digamos, David fue uno de esos egresados de gráfica digital. Y pues ese, digamos, es un programa con los que empezamos y tal como, digamos, fue hace 27 años, fue uno de los programas pioneros. Después, digamos, dentro de la escuela, pues también tenemos el programa de producción fotográfica, donde pues está enfocado, o sea, toda la parte de imagen fija, pero también con toda la imagen de movimiento para producción de video y también hacer toda la parte de dirección de fotografía, digamos, en ese medio. Y que también, pues, viene toda la parte transversal de las tecnologías, de cómo han influido, digamos, en el medio fotográfico. Y hoy, pues, digamos, tenemos aquí a David Cañas porque también estamos innovando en estos momentos. O sea, en el año 2024 estamos lanzando nuestro programa de VFX. Es un nuevo programa que es un programa tecnológico que dura siete cuatrimestres, el cual, digamos, aprovechamos toda la experiencia que tenemos en la red. LCI nació en Canadá y, pues, en Canadá realmente todo el tema de los efectos visuales es bastante fuerte. Entonces, digamos, toda la experiencia que recogimos desde Vancouver y lo que hacen en Montreal, pues, creamos ese programa para ser pioneros aquí en Colombia. Uno encuentra formación en este campo, pero no una formación totalmente dedicada con un programa con una duración de siete cuatrimestres, que además de todo, lo interesante de LCI es que como nosotros ofrecemos tres cuatrimestres al año, entonces, esto es un programa que en dos años, cuatro meses, tú ya estás listo para empezar a trabajar. Además de todo, pues, digamos, tenemos un pensum de lo que les digo, inspirado en todo lo que pasa con Canadá, pero también haciendo las alianzas necesarias para que realmente sea pertinente nuestro medio y que podamos desarrollar toda la experiencia educativa de una forma adecuada. Entonces, digamos, dentro de esas cosas, pues, está David, que es nuestro egresado, pero que él también trabaja en FOLX, uno de los grandes estudios, no solamente, o sea, no es aquí solamente en Colombia, sino realmente a nivel mundial, que, pues, ya les contaré un poquito más sobre eso, pero, pues, hoy sobre todo que veremos cómo es que es todo este proceso. Entonces, pues, eso es a grandes rasgos lo que es la escuela. Este hace parte del lanzamiento del programa de BFX, entonces los invito, ya vamos a empezar clases la próxima semana. Y realmente es una propuesta bien interesante y muy pertinente para lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, pues, bueno, no siendo más, realmente vamos a lo que tenemos que ir, que es a que David nos cuente todo este tema de LCI a Hollywood. Entonces, David, muchas gracias aquí por acompañarnos, entonces te cedo la palabra. Hola, hola, buenas noches a todos. Bueno, como Dani decía, mi nombre es David Cañas, yo soy egresado a la Salt College. Ah, bueno, nada, Fer, te iba a preguntar, no me está dejando compartir para compartir pantalla con los chicos. Creo que hay que habilitar la opción. Bueno, pero bueno, como les venía contando, yo soy egresado a la Salt College. Salí en el 2004, hace ya 20 años. Y digamos que mi carrera en ese momento era diseño gráfico. Salí de diseño gráfico a trabajar como en la industria del entretenimiento de televisión. Y digamos que estuve trabajando 10 años en publicidad acá en Colombia, en diferentes estudios de postproducción y como de animación en general. Voy a compartirles pantalla y vemos un poquito como algunas cosas de trabajos, que es como lo más interesante que les va a llamar la atención. Perdón, esto no es esto. Entonces, voy a mostrarles un poquito como el progreso del trabajo. Este es un reel que hice en el año 2008. Ni siquiera estaba en HD, porque en esa época todo era 7, 20, 4, 80. Pero van a ver un poquito el progreso del trabajo desde que empecé hasta lo que estoy haciendo actualmente. Les voy contando un poquito mientras vemos esto. En la carrera que estudié en el SI, que era diseño gráfico, vimos un par de cuatrimestres de 3D, 3D básico y el segundo trimestre de 3D. Luego de eso salí a trabajar en estudios en Bogotá. Trabajé en un estudio llamado Bruga, que hacía básicamente comerciales. Luego trabajé en un estudio más grande que se llama FX. En esos estudios hice lo que están viendo en este momento, que casi todos son comerciales, algunas cositas de cortos animados. En ese momento trabajaba en 3D Max, que es un programa para hacer 3D como, digamos, estándar en la industria de la visualización arquitectónica. Pero pues no es un programa realmente hecho para animación ni para efectos visuales. Digamos que tiene muchas herramientas, pero no es como lo ideal. Y esto fue durante 10 años. Luego como, digamos que me cansé un poco de la publicidad y empecé a hacer un portafolio, empecé a hacer un portafolio como basado en lo que quería hacer, que eran películas. Entonces hice 3 proyectos míos, hice 3 proyectos míos donde hacía cosas de 3D integradas a video real para que los sitios donde aplicara vieran como mis skills, digamos, como en cuanto al ojo y la capacidad de hacer, ver objetos 3D como si fueran reales. Este fue el portafolio con el que apliqué a la empresa, a las empresas fuera de Colombia. Pues si se fijan, ya cambia un montón la calidad. Estos fueron proyectos ya hechos con Fox Tele Colombia, que fue una serie llamada Cadabra. Estos fueron proyectos personales. Muchas cosas son trabajadas en grupo de lo que están viendo. Otras cosas son mías como 100%. Y digamos que hay algunas cositas de comerciales, pero digamos que está mucho más cerca a lo que busca un estudio afuera cuando están buscando artistas para pelis. De hecho, ahí... Sí, bueno, ese es básicamente. Este de acá fue el estudio con el que me salió como el primer trabajo... Fue el reel con el que me salió el primer trabajo fuera de Colombia. Y si se fijan, por ejemplo, en este ejercicio, en el primero que tengo es un carro, que es 3D. Y eso lo grabé en la séptima, séptima como con 90 y algo. Lo grabé yo mismo. Digamos que pensé en... Ok, ¿qué quieren ver las personas de afuera? Dentro de una... Pues los skills de una persona que hace iluminación. Entonces, la idea era mostrar como elementos 3D integrados. Pues animé el carro, hice los materiales, la iluminación. Hay varios detalles de cositas que mucha gente, por ejemplo, no se percata, pero, por ejemplo, acá en el letrero de Mr. T, creo que es, reflejo el carro pasando. Hay, digamos, detalles que son los detalles que los supervisores, que son las personas quienes contratan a la gente, pues tienen un ojo muy refinado. Entonces, digamos que intenté ser lo más pulido posible para poder conseguir el trabajo. Lo mismo en esto. Acá lo que es 3D es la botella de cerveza. Entonces, si se fijan, está el reflejo en la mesa y la interacción como con los demás elementos en la mesa. Este es lo mismo, es un balón de fútbol. Y, bueno, estos de acá son trabajos que ya tenía de antes que los puse como para tener un poquito más de algunas cosas. Luego, con este portafolio, como les decía, me salió el primer trabajo que fue en un estudio llamado Luma en Australia. Pues Luma es un estudio muy cool. Digamos que ellos tienen dos grandes clientes que son Marvel y Disney. Y, pues, digamos que la experiencia fue muy cool llegar a un estudio donde estás haciendo pelis que uno siempre ha querido trabajar. Este reel que van a ver acá es ya mi último reel. Lo hice hace un par de meses. Está dividido en dos secciones. Este es el reel. Lo primero que van a ver es el reel como supervisor de Polks, que ha sido mi única experiencia como supervisor. Y luego en la mitad de esta, como en la mitad hacia allá, está el reel de artista de iluminación. Yo, digamos que en Colombia trabajé como generalista, podiendo hacer diferentes como campos. Y luego me especialicé en iluminación. Y el trabajo que me salió en Australia fue como iluminador. Luego, cuando llegué acá a Colombia, pude como subir de cargo y llegar a supervisor. Y ahora les cuento un poquito más del proceso. Les voy a mostrar el reel. Les voy a explicar un poquito algunas de las cosas. Este plano fue para una serie de Paramount que se llama 1983. Básicamente lo que ven es, el fondo todo es real. Y lo que ven en blanco son los elementos 3D. Entonces tuvimos que hacer jirafas 3D, animales. Hay un montón de animales que son pequeños, que se ven acá al fondo. Si se fijan, hay cebras, hay ñus. Hay varios animales, hay cinco animales, más las jirafas. Y digamos que tuvimos que hacer todo el proceso para las jirafas de el pelo, de la animación, todo el tema. Si se fijan en el inicio, pues están todas, están corriendo. Unas están paraditas. El tren también es 3D. Digamos que esto se utiliza mucho en este tipo de VFX. Se utiliza mucho en series donde la idea es que la gente no sepa que es 3D y se vea tan real que la gente no se da cuenta que es 3D. Esta casa, por ejemplo, fue un proyecto poco particular lo que pasó en rodaje porque cuando la grabaron tenían un contrato para estar en la casa durante un tiempo y cuando necesitaban empezar a grabar no habían terminado la casa. Entonces lo que hicieron fue pintar lo que necesitaban que fuera 3D en azul y luego nosotros reemplazamos por la casa 3D. Si se fijan, todo lo que está azul se quedó así en el rodaje y nosotros luego hicimos la casa real, la casa 3D, para ponerla y que se viera como si estuviera la casa ahí. Esto, por ejemplo, digamos que eso pasó porque ellos tienen contratos con los actores en donde hay un límite. El actor tiene un tiempo, digamos que tiene tres meses, por decirles algo, de enero a marzo. Y si en marzo no se terminó de grabar, pues los actores tienen que renovarles un contrato y se les puede ir mucha plata. Entonces como no está la casa, ellos dijeron, vámonos así, hacemos la casa 3D. Es preferible y es más barato hacer la casa 3D que pagarle a Harrison Ford, a un montón de actores famosos, como un mes más de trabajo. Entonces, pues, estas son como soluciones digitales que funcionan muy bien. Esto también, toda esta parte azul que ven, era la casa como se grabó y lo que está acá a la izquierda y a la derecha es lo que quedó, que es el 3D. Esto es una serie que se llama Recruit en Netflix. Como se fijan, así fue como se grabó. Con fondo verde. Y luego nosotros hicimos, pues, hicimos todo el texto, como la extensión de la oficina. Esto tiene un nombre en BFX, se llama set extension, que es tal cual, pues, extensión del set. Esto también pasa porque muchas veces los sets que consiguen no son del tamaño que necesitan, necesitan algo mucho más grande, en fin. Esto también, si se fijan, así es como se grabó con este fondo azul y esto es como quedó. Entonces hicimos todos los carros del parking, todos los árboles, los postes de luz, el edificio que está al fondo a la derecha. Esto también es de Recruit, que es serie de Netflix. Acá también el pasillo del fondo, todo es fondo verde. Esto, obviamente, pues, es 3D, todo el efecto de la incendiada de la cara. Eso es básicamente como los planos. Digamos que en los portafolios uno muestra algunos planos, ¿no? No muestras todos los planos porque, pues, estaríamos acá mucho tiempo, pero muestras como las cosas que más te gustaron de los proyectos que trabajaste. Esto ya es mi reel como iluminador de los proyectos que estuve afuera en Australia. Estuve 3 años en Luma y 2 años en Canadá en una empresa llamada Scanline. Esto acá, básicamente, lo que es 3D también es el Set Extension. Todo lo que ven del primer piso hacia arriba es 3D. En esto, pues, es Ant-Man. Acá es el traje de ella. Digamos que la forma de hacer esto es, ella tiene un traje que está real. Ella está ahí, tal cual, hablando con el otro actor. Y en el momento en el que ella tiene que encogerse para pasar a ser como The Wasp, porque ella es abeja, se hace un match de la posición real con la posición 3D del modelo que se crea. Se crea literalmente, se toman fotos en el momento del rodaje de los actores con una foto 360 que básicamente hace como un escáner y captura no solo la forma, sino también las texturas. Y digamos que eso se pasa digital. Hay un montón de procesos intermedios para que ese modelo sea funcional, digamos, y se pueda animar como en temas de topología y un montón de cosas. Y luego que ya está el modelo, se hace un rig para poderlo animar y se marcha la posición en donde uno quiere que pase de real a 3D. Entonces, se marcha la posición, se crea la cámara y no pasa de un cuadro a otro, es un blending de normalmente 10, 15 cuadros en donde se va pasando gradualmente al modelo 3D y el modelo 3D lleva la animación exacta machando lo que hizo el actor en el rodaje. Entonces, digamos que se hace un blending entre el real y el 3D. Y luego pasa esto. Ahí ya, por ejemplo, cuando lo vieron con el casco, ya es 100% 3D. Acá ya está 100% 3D. Entonces, fíjense que nunca van a notar como realmente en qué momento se pasa porque es un trabajo minucioso de tiempo. Estos planos pueden trabajar, estar en composición, cinco planos trabajando en el blending y el 3D puede ser otros 15 días. Entonces, puede ser 20 días de varios artistas para un solo plano. Lo mismo, este acá es todo 3D. Ella se llamaba Ghost en la peli. Es todo 3D. Ella, pues, obviamente lo mismo que antes. El traje, si se fijan al inicio, ella está con el casco. El casco se abre y pasa a encogerse. Y ahí ya la encogía. Digamos que acá ya es casi que todo 3D el traje. Y ahí ya pasa. Digamos, en este momento ya pasa a ser el real. O sea, empieza el 3D y pasa al real con los blendings. Este, pues, ya es un plano mucho más evidente. El 3D, la reja y Ant-Man son 3D. Fueron, fue como de mis planos favoritos de la peli. Esto fue Spider-Man. No recuerdo el nombre. Far From Home era esta. Esta peli fue muy cool porque, digamos, que tuve la posibilidad de trabajar como el template general de iluminación para todo el estudio. Entonces, digamos que fue una escena gigantesca. Habían más de como 120 capas de render. Entre, digamos que el personaje no... El personaje... El proceso de render es un proceso en el cual el computador calcula sombras, reflejos, las texturas, los movimientos, calcula todo. Y digamos que cada personaje tiene varias capas para tener como más control. Se han usado Photoshop. Tienen un poquito de entendimiento de capas o este tipo de cosas. Y ahí, digamos que pasa lo mismo cuando salgo en movimiento. Se pasan como muchas capas. Perdón. Para tener más control de visualmente como queremos que se vea. Entonces, digamos que esta escena tenía como 120 capas de render entre los fuegos que ven en el piso. Spider-Man que está, si se fijan, está acá colgado en el Ferris Wheel, en la rueda de Chicago. Está, no recuerdo el nombre de este superhéroe, pero el que está tirando el láser verde. También cada uno tenía como capas por aparte del casco, de la capa, de diferentes cosas para tener más control. Los humos, digamos, el personaje de fuego, todo estaba como por aparte. El set, lo que ven de los edificios, sí es real, pero digamos que se construye una geometría básica con texturas básicas para tener tanto la incidencia de los rebotes de luz como también los reflejos y ese tipo de cosas. Entonces, pues es un trabajo extenso de un equipo grande de personas. En esta secuencia trabajaron más o menos entre compositores y artistas 3D, 50 personas más o menos. No en cada plano, pero sí en la secuencia completa de la pelea de Molten Man. Esto fue grabado en Praga. Entonces, esta secuencia de Praga fueron más o menos unas 50 personas, 50 artistas, solo en la parte de BFX, sin contar lo que trabajaron las personas de producción en la grabación. Esto es Capitán Marvel. En este, por ejemplo, en estos planos de acá, por ejemplo, en la parte ella, acá es real. En la grabación acá abajo había una tela azul y el tren estaba quieto. Este tren que ven a la izquierda abajo es real también. Ellos como que pudieron conseguir un vagón y lo llevaron a un lugar como un exterior. Obviamente no en la ciudad, sino tenían un vagón en un estudio como en exterior y tenían la tela azul abajo y todo el resto que ven es 3D. Tanto los carros, la calle como los rieles que están arriba. Todo es 3D. Esto tiene la cosa que cae, la lata que cae y parte del puente es 3D de este plano acá. El resto, el fondo sí es real, el carro es real, el que está en primer plano es real, todo el resto es real. Esto es Black Panther. En este Black Panther es 3D por obvias razones. Digamos que no montan un actor ni ya cuando son cosas muy peligrosas, pues se hace 3D. Entonces digamos que el Black Panther arriba es 3D. Este plano acá es casi todo 3D. Obviamente el personaje que cae en el piso es 3D, el carro es 3D, la vegetación de la izquierda, parte del puente también es 3D. Esto también, obviamente Black Panther es 3D, en la camioneta negra, el carro azul también obviamente son 3D. El accidente también es 3D. Esto fue ya en Canadá, en Scanlan, en el otro estudio. Esto fue Godzilla vs. Kong. Fue un proyecto cool de hacer, pero también un poco tedioso. A diferencia, hablando un poquito de los softwares, el estudio de Australia, Luma, es un estudio que trabaja con un programa llamado Katana para ilusión, que es un programa brutal, porque digamos que no es un programa que se consiga digamos como tan comercialmente, es un programa que está hecho para producción de películas. Entonces digamos que no es como tan sencillo y tiene muchas herramientas que están hechas para lo que estamos haciendo en el día a día de los artistas de pelis. Entonces digamos que optimizan muchas cosas, hay mucho orden como las herramientas y está estructuralmente pensado para hacer esto. Entonces digamos que no es como tener un Maya o un 3D Max o cualquier otro programa, es muy diferente, pero digamos que en Scanline sí utilizaban 3D Max. La razón por la cual utilizan 3D Max en parte no la entiendo, pero sé por qué es. Digamos que ellos desarrollaron una herramienta brutal que era para hacer simulación de fluidos en los años 90 y fue una herramienta que les ayudó a ganar muchos proyectos y realmente es una muy buena herramienta porque los líquidos y el agua se ven muy bien. Digamos que todas estas pelis que ustedes ven de como de cosas muy masivas en las ciudades de inundaciones o que se acaba el planeta Tierra y hay planos así de agua entrando en New York o en Los Ángeles, normalmente siempre los hace Scanline porque esa herramienta es muy poderosa, pero es una herramienta que construyeron específicamente para trabajarla dentro de 3D Max. Entonces después de muchos años les costó mucho volver a rehacer esa herramienta para otro otro programa. Entonces digamos que se casaron con 3D Max por eso porque si no pues su herramienta como es TRL. Entonces bueno, eso fue Godzilla vs. Kong. Estos son planos subacuáticos que pues quedaron muy cool. y eso es y eso es básicamente el portafolio. Entonces nada, voy a hablar un poquito de como de algunas cosas para tener en cuenta como en general desde mi proceso como desde la Sile College. Pues nada, tengo 37 años, salí en el 2004, llevo 18 años en la industria de comerciales cine y televisión. Digamos que lo que conté antes un poquito, llevo, trabajé 10 años primero como haciendo generalista. En eso básicamente lo que les contaba un poco es como que trabajé haciendo modelado, trabajé haciendo texturas, trabajé haciendo un poquitito animación, trabajé haciendo iluminación, un poquito de cámara track que es básicamente el proceso en el cual uno convierte una cámara real y la pasa a digital para hacer ya como algo 3D. Trabajé un poquito en composición también y digamos que eso fue, esa experiencia estuvo muy bien porque te da como el macro de todos los procesos y digamos que tienes un mejor entendimiento de cómo se debe pasar un proceso y una tarea de un departamento junto a otro. Entonces digamos que perdón un segundito entonces digamos que eso fue digamos que una muy buena experiencia haber podido como trabajar como generalista para tener más claro todos los procesos. Acá en Colombia antes de irme a Australia trabajé en algunas series pequeñas trabajé un año también como supervisor en set en los rodajes en una serie de Nickelodeon llamada Yo Soy Frankie eso fue luego lo que les conté hice mi portafolio muy enfocado en en películas entonces hice los proyectos que les mostré de la cerveza del carro para poder demostrar que puedo hacer un objeto 3D que se vea integrado en un video real luego pues me fui a Australia tres años estuve en Australia recibí una oferta laboral en Canadá donde trabajé por dos años y en ese momento fue pandemia decidí venirme a Colombia cuando llegué a Colombia me ofrecieron trabajo de Australia otra vez pero para trabajar remoto desde la casa entonces trabajé un año acá en Bogotá con el estudio de Australia remoto luego me cansé porque los horarios eran de Australia entonces empezaba a trabajar cinco de la tarde y terminaba dos de la mañana entonces me mamé al año y en ese momento me ofrecieron trabajo de Volks Volks es un estudio canadiense que tiene sede en Bogotá hacemos pelis y series de muy alto nivel digamos que a nivel prácticamente el mismo nivel que vende pelis de Los Ángeles de Canadá de Australia y tenemos muy buena relación entre los diferentes estudios digamos que Volks hace parte de un grupo llamado Pitch Black y somos cuatro empresas que son Fuse Volks Ranchito y Rising Sun Fuse tiene como las oficinas en Estados Unidos tiene en Los Ángeles tiene en New York y tiene en Vancouver y luego está Volks que tiene Montreal Bogotá Mumbai y otra parte en Canadá que es un pueblo pequeñito luego está Ranchito que tiene oficinas en Barcelona y en Madrid y está Rising Sun que está en Australia que es como la competencia de Luma que fue el estudio que trabaja allá que también hace muchas pelis de Marvel entonces digamos que la experiencia ha sido súper porque pude cuando entré a Volks pude como tenía esa experiencia que traía de haber trabajado fuera pelis grandes pude crecer rápido y pasé de ser director de iluminación a ser supervisor de todo el departamento 3D que son siete departamentos assets assets que hacen los modelos las texturas y los materiales de los objetos ya sean personajes o objetos estáticos o arquitectónicos también si son casas o lo que sea está cámara track que son los que se encargan de hacer pasar las cámaras reales a digital luego está rigging que son las personas que se encargan de poner todos los controles y los huesos los personajes para poderlos animar luego está animación que son ya las personas que animan a esos personajes luego está layout que son las personas que básicamente crean la escena digamos que tomando el trabajo de los assets que hacen todos los props y todas las digamos una silla una mesa el de layout hace como organiza digamos la escena para que esté la silla al lado de la mesa el personaje esté cerca donde tiene que estar y luego está effects que son los que se encargan de la parte de efectos como agua humo explosiones colisiones ropa todo ese tipo de como dinámicas y efectos como muy relacionados a los comportamientos físicos de la realidad y luego está iluminación que es el último departamento básicamente el iluminador recibe el trabajo de todos pone las luces termina de organizar la escena y es el output para composición que básicamente hay una charla y una planeación en todos los proyectos entre el supervisor CG que soy yo digamos que es toda la parte de 3D y el supervisor de composición y entre los dos hay un acuerdo en cómo quieren en composición recibir las cosas y yo me encargo de que el output de 3D sea perfecto para que las cosas funcionen en composición luego entonces nada el propósito del webinar es hablar un poco como el camino para llegar a las grandes producciones como a través de mi experiencia contarles un poquito las cosas que yo creo que son importantes nada los primeros pasos mi mi decisión de haber haber me dio por el camino 3D fue literalmente en el SI en una de las clases 3D en la segunda en el segundo cuatrimestre de 3D mi profesor fue José Luis Orozco que hoy en día es como de mis mejores amigos y cuando vi el portafolio de José dije como es lo que y digamos que ahí fue la decisión y empecé una vez terminé en el SI pues es algo súper clave y súper importante que es como de las cosas de las cuales es importante hablar es como tener esa esa decisión y esa capacidad de ser muy autodidacta y y digamos todo lo que uno necesite aprender y buscar la forma para aprenderlo obviamente hay una gran diferencia entre como salí yo del SI hace 20 años a a cómo puede salir un estudiante con la carrera que está el SI anunciando de VFX porque digamos que esta carrera está 100% pensada en que las personas puedan terminar la carrera y buscar trabajo con el portafolio que están haciendo entonces digamos que hay clases que están hechas por departamento en el programa del SI hay clases que están hechas para entender únicamente qué son los assets para entender animación para entender rigging para entender iluminación como cada uno de los departamentos y que ustedes puedan salir como muy bien preparados hace 20 años la carrera no era efectos visuales era diseño gráfico y tenía un plus de una clase de 3D entonces digamos que fue todo muy general y pues el tiempo no era suficiente porque obviamente era una sola clase en este caso pues esta carrera es toda una carrera de todos los temas que son necesarios ver nada digamos que el primer el primer estudio que trabajé se llamaba Oruga una experiencia un poquito particular porque yo estaba saliendo de la universidad tenía 17 años literalmente cumpliendo 18 y digamos que mi decisión fue como voy a entrar porque quiero crecer como artista más no como económicamente algo que me solucionara cosas afortunadamente estaba todavía viviendo con mis papás entonces digamos que no era para mí la prioridad como de necesito hacer plata sino necesito aprender y crecer rápido para después preocuparme por la plata entonces digamos que no me pagaban mucho me pagaban literalmente como 300 mil pesos y después de como un tiempo hice mi portafolio y al año dije bueno ya no más pedí que me subieran el sueldo me subieron como 800 mil pesos y ahí dije bueno me voy y ahí apliqué a otros estudios me salió trabajo con FX que en ese momento era como el estudio más grande en Bogotá de comerciales y ahí ya fue un poquito más como preocuparme por pulir mi portafolio para ir creciendo y ir buscando cada vez como un mejor trabajo entonces digamos que en cuanto a eso mi idea con esto que les estoy comentando es como hay veces uno tiene que hacer ciertos sacrificios en la vida para llegar a donde uno quiere llegar uno no puede como siempre tener todo de una siento que las cosas van como paso a paso ciertos sacrificios que son importantes para poder llegar como a las metas en cuanto al desarrollo personal profesional perdón sí lo que les decía un poco el tema autodidacta nunca siempre he pensado que no va a haber una sola carrera en donde salgan y ya tienen todo perfecto porque todo esto que estamos hablando del mundo de los efectos visuales es algo que está en constante desarrollo de nuevas tecnologías entonces es necesario sí o sí como estar todo el tiempo estudiando y estar todo el tiempo como en comunicación con otros artistas revisando nuevas plataformas nuevas herramientas para poder estar siempre como actualizado y más con todo lo que está pasando hoy en día con los temas de inteligencia artificial hay muchas cosas pasando entonces uno tiene que estar muy muy actualizado hacer workshops hacer tutoriales en youtube todo este tipo de cosas hay muchas cosas que son gratis entonces no hay una excusa de como no no tengo plata para otro curso hay en internet está prácticamente todo y mucho es gratis entonces digamos que es como tomar la decisión estar disciplinado lo que uno quiere aprender y hacer el carácter de tener autoaprendizaje como ser autodidacta que ya lo hemos hablado y obviamente también está uno crece mucho como en los proyectos profesionalmente es importante como también pensar en como no quedarse en casa estudiando tres años sino poder como estudiar salir de la carrera digamos y seguir estudiando como cosas tutoriales hacer cosas pero entrar rápido a trabajar así no sea lo que sea repito así no sea el trabajo perfecto que ustedes dicen que este estudio no hace películas de Hollywood pero en el proyecto que entren van a poder crecer mucho como artista no solo de ustedes mismos sino de las personas que los rodean entonces bueno eso por ese lado de los aspectos técnicos y creativos digamos que hay que ser uno tiene que ser como artista muy práctico en cuanto a la decisión de las herramientas que quiere usar y los softwares en los que uno va a gastar tiempo en aprendizaje hay un tema que siempre está muy como cuando hablo de esto con gente con artistas que están empezando y eso mucha gente me dice como si es bueno usar Blender que es una herramienta un programa 3D que es gratis y es como open source lo cual digamos que la gente puede crear herramientas para el programa y también como sacar información de programación del programa digamos que todo eso es muy cool y es brutal pero el problema de eso es que cuando tú llegas a un estudio grande prácticamente ningún estudio utiliza Blender si sé que hay algún par de estudios que utilizan Blender más para juegos pero si el estudio en el cual tú quieres trabajar y es como tu sueño trabajar y utilizan Blender dale utiliza Blender aprende Blender y ve por eso pero no es como el estándar de la industria la industria siempre tiene estándares perdón de software y de herramientas entonces nada es importante como utilizar los programas que se utilizan en las empresas en cuanto a lo creativo digamos que siempre hay como procesos para llegar a un resultado un segundito entonces nada en cuanto a lo creativo hay como procesos que seguimos siempre por ejemplo en Fox en el estudio hay procesos que se siguen para llegar a un resultado particular digamos en el caso de creación de criaturas hace poquito estuvimos trabajando en un proyecto una serie de Disney que está muy cool porque nos dieron mucha libertad creativa e hicimos un Kraken que desde el principio digamos que nos dieron libertad para para proponer como desde el diseño del personaje de la criatura hasta hasta la parte ya de como render y composición entonces digamos que esos procesos nacen de preguntarse quién es la criatura dónde vive si tiene generaciones atrás pensar en la funcionalidad para la serie digamos que todo eso es importante para entender como la anatomía de la criatura para entender su comportamiento y cómo ir aterrizando como todas esas ideas para plasmarlo en algo visualmente pues que se vea bien que le guste el cliente obviamente y que le guste también a a la gente en general que va a ver la serie o la película entonces digamos que no es como a lo que quiero llegar con esto es que esta parte creativa no es como algo que queda como hoy no tuve creatividad y no me salió nada sino es algo como que se puede aterrizar claramente hay veces que las cosas fluyen más que otras pero hay procesos para ir aterrizando todas estas cosas como que no es algo que no tengo creatividad no lo puedo hacer es algo como que tiene un orden y una estructura que va a punto a punto para llegar a un resultado final listo claramente y tema de las referencias es algo súper clave digamos que siempre que por ejemplo en este proyecto que les contaba el Kraken hicimos un trabajo grande de revisar muchas referencias tanto referencias reales de calamares gigantes como referencias de pulpos y también referencias de que han hecho otros artistas esto nos sirve mucho como para darse cuenta de que que deberíamos hacer y que no deberíamos hacer y las referencias no solo sirven para decir esto es lo que quiero sino también sirven para decir esto no es lo que quiero y alejarse un poco de eso y ir como en el el camino de las referencias que son digamos que gustan y son las que uno elige para llegar al resultado final listo en cuanto como a consejos es importante como desarrollar habilidades como la la atención al detalle es una de las cosas que más sirve como en los efectos visuales en general no solo en un campo sino en todos los campos pero en esto me refiero como a son cosas tan sencillas como por ejemplo contemplar un atardecer como fijarse la dirección de la luz como se comportan las sombras la temperatura de las sombras si son sombras como más por ejemplo si uno está en un atardecer y está a un lado del cielo está naranja y al otro lado del cielo está como azul moradito las sombras tienden a tomar una tonalidad morada entonces digamos que fijarse en todos esos detalles y como tener atención a todos esos pequeñas cosas ayudan a que uno vaya desarrollando el ojo también obviamente sirve hacer esto como conscientemente cuando estás viendo una película no solo verla como espectador normal sino fijarte mucho en los detalles de las cosas que sabes que son BFX en los fondos en la iluminación incluso no solo las que son BFX sino en películas que son 100% reales ver como iluminan las cosas para dar ciertas intenciones digamos que hay ciertos sets de iluminación que son para ayudar a ver un personaje malo o ver un personaje que tiene una intención de miedo o de felicidad todo esto digamos que es algo que desde el rodaje y también en BFX lo hacemos para que el espectador tenga como una clara lectura de la intención que se le quiere dar a lo que se está mostrando tanto en el short como en la secuencia como en la película entera digamos que por ejemplo para poner un ejemplo Pixar es un estudio que es uno de sus éxitos una de las razones de su éxito es que son muy minuciosos en estos procesos desde la preproducción como en la colorimetría hasta el resultado final me estoy quedando sin voz perdón entonces nada eso es un poco estos consejos ahora quería dar como 10 minutitos para hacer preguntas y respuestas si Sumerso mencionó que en la industria hay unos programas que no se usan y otros que si se usan podría más o menos ahondar en que programas si se utilizan más los estudios si claro bueno mira por ejemplo ahorita en folks utilizamos maya para la creación de modelo modelado se hace el modelado y las los uves que se se le llama unwrap uves en maya luego se se publica eso para rigging y animación entonces rigging animación y modelado se hace en maya luego las texturas se utilizan se utilizan un programa que se llama mari o un programa que se llama substance painter y luego se pasa todo a houdini en houdini se termina de hacer el layout la iluminación y los effects digamos que la animación se exporta en un formato llamado alembic que tiene en el alembic tiene toda la información de uves de animación animación y luego en houdini se hace ya como el el render final digamos con Arnold que es el motor de render digamos que eso es en folk pero es una es un poco un estándar muchos estudios utilizan eso mismo hay estudios que tienen sus programas in house y pero digamos que maya es maya y houdini te podría decir que son los programas más estándar de la industria bueno muchas gracias david como estás hola como estás bien bien afortunadamente gracias a dios pues antes que nada agradecer este espacio y poder aprender de los que saben david en mi caso digamos que este no no he tenido contacto como tal con los software de de visual effects ha sido más desde la parte justamente de escritura de historia de guión de dirección también algo de fotografía y sonido pero entonces yo quisiera preguntarte algo puede uno trabajar también desde el visual effect digamos sin necesidad de de tener este conocimiento técnico sino desde justamente lo que se propone es decir me pongo digamos en situación del director x a él tiene una visión de la historia o de cómo se va a contar digamos que también él puede ser un arquitecto de justamente de todo lo que son los efectos especiales y trabajar muy en gancho y en sintonía con el equipo que se encarga de esto digamos que me parece muy valioso tener esa apreciación y esa capacidad de de ver cómo se crean las situaciones los entornos los contextos para que sean verosímiles y luego pasarlos al desarrollo técnico entonces es como mi pregunta ¿se puede coordinar un equipo técnico de visual effects sin tener este el conocimiento técnico de los softwares o crees que es necesario indispensable poder saberlos operar hola Frank listo super tu pregunta si entiendo perfectamente a lo que vas si absolutamente digamos que ya hay ya hay un un workflow establecido en la industria en donde el director tiene una comunicación directa con un cargo que se llama BFX supervisor on set el BFX supervisor on set es una persona que tiene conocimiento de todas las herramientas de que acabo de hablar de los programas de todo digamos que para haber sido supervisor pasó por artista y trabajó los supervisores normalmente mínimo son 10 15 años si no si no es más y ya cuando eres supervisor tienes todo ese conocimiento y estás en el set con el director es como una dupla en la cual el director te dice la escena te dice mira va a pasar esto el actor llega acá no quiero que se vea así no quiero que se vea así quiero que se vea lo más real posible luego entra el carro pasa esto lo empujan lo que sea explica la escena y el supervisor es como un asesor si básicamente donde le dice mira podemos hacer con el presupuesto que tiene el proyecto podemos hacer esto puedes poner la cámara acá puedes moverla no puedes moverla según el presupuesto que tenga el proyecto pueden usar grúas podemos poner un fondo verde como que es un proceso de asesoramiento y ese supervisor de VFX en set está totalmente conectado cuando se termina el rodaje y ya está todo listo y se pasan los roches y ya se hace la edición y se manda todo al estudio de VFX el supervisor en set tiene dirección tiene comunicación directa con el VFX supervisor del estudio te pongo un caso que pues es un caso muy cool en Fox hace poquito terminamos de hacer 100 años de soledad la primera temporada y el supervisor en set de parte de Netflix era mi profesor de LCI de hace 20 años que es José Orozco que fue el que les conté que es de mis mejores amigos y yo estaba como supervisor CG con otro amigo que era el VFX supervisor de parte de VFX entonces las reuniones eran con José y fue muy cool porque desde el rodaje él me estaba contando cómo estaban grabando las cosas y había una comunicación directa entre los dos y al momento ya de trabajar en los planos pues fluyó mucho porque ya sabíamos a lo que íbamos y tanto yo conozco como él trabaja él me conoce a mí entonces fue pues un fue un trabajo como muy fluido ¿sabes? y lo que te digo José tenía una comunicación directa con el director que fue Alex García en plano a plano de lo que él quería y José le proponía soluciones y tomaban decisiones en el set entonces sí digamos que como como director como guionista no necesitas saber todo hay directores que ya han trabajado mucho en VFX entonces tienen mucha idea de cómo hacer las cosas y de hasta dónde pueden llegar pero no es necesario no es necesario muchas gracias responde tu pregunta ¿cierto? claro que sí mil gracias muchas gracias vale Frank perfecto José Daniel tiene la manita levantada sí hola ¿qué tal David? ¿qué tal todo? hola ¿cómo estás? hola José bien gracias mira mucho gusto este yo soy egresado de LCI Bogotá y me interesaría mucho saber bueno yo más que todo soy creativo más que animador realmente y en mi experiencia personal me interesaría mucho desarrollar pues como mis habilidades más que todo como en VFX y me preguntaba si sabes de escuelas acá en Bogotá que uno pudiera como hacer cursos o alguna cosa para desarrollar esas capacidades pues mira que yo escuelas en Bogotá que puedas hacer como cursos cortos la verdad no conozco es difícil es súper difícil y digamos que es algo que ha pasado durante mucho tiempo porque cuando yo salí siempre quise lo mismo como tener una escuela o algo en Bogotá que hubiera como gente de muy buen nivel que tuviera mucho conocimiento que uno pudiera aprender pero que estuve súper feliz cuando de LCI me contaron que iban a sacar la carrera y de hecho he intentado ayudar en todo lo posible porque pues siento que es algo brutal que está pasando para las personas que quieren aprender como que es una carrera muy completa de 0 a 100 por decirlo así entonces siento que está muy cool esa carrera no conozco yo lo único que te diría sería como cosas online es lo único que se me ocurre pero presencial ese soporte pensar que si lo que está haciendo lo que pasa entiendo lo que pasa es que yo en algún momento bueno en teoría pues yo tengo énfasis en modelado 3D curiosamente pero pues sinceramente en mi experiencia personal no tuve como ese acercamiento ya en el mundo real profesional era más que todo para trabajar en productoras y cosas así pero pues realmente nunca se me dio como alguna posibilidad la única fue que tuve la oportunidad de participar con un grupo para la creación de un cortometraje animado en stop motion fue exhibido incluso en la Cinemateca Rodante de Bogotá eso fue como en 2017 pero sin embargo me pregunto si también sabes si LCI va a desarrollar algún tipo de curso o alguna cosa ahí tendrías que revisarlo con Dani si con Dani el director Dani ahí te doy la palabra si dale 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 mira José Daniel muy buena pregunta pues bueno lo que tú lo que les contamos desde el principio que estamos en todo el lanzamiento del programa nuevo pero también tanto a ti como a todos los presentes y a los que vayan a oír después la grabación los invito a que estén muy pendientes de todas las redes de LCI porque este es el primer paso que damos en este mundo pero no pero no es el último vamos a empezar también a estructurar temas de diplomados y empezar a ver como cursos de profundización porque somos muy conscientes en LCI de cómo ha cambiado mucho la educación hay gente que quiere cosas cortas cosas rápidas cosas muy especializadas y obviamente empezamos con la estructuración de todas esas cosas en este momento lo más importante es ver una formación formal o sea que esto es una carrera formal esto no es un curso cualquiera esto realmente es un tema de un programa que se presentó ante un ministerio de educación que el ministerio de educación nos visitó con los pares los pares gente muy especializada en todo este tema donde dicen mire sí claro ustedes están totalmente listos para empezar a ofrecer este programa y lo que te digo bueno lo que vendrá son muy buenas sorpresas sino que pues ya cuando las tengamos estructuradas pues ya las iremos distribuyendo en nuestras redes listo José aprovecho para aquí super bienvenido entonces cuando quieras y también pues tú siendo egresado pues ahí uno puede mirar a ver también cuál ha sido tu carrera y todo porque uno puede empezar a mirar a ver si se homologa alguna otra materia o alguna cosa así si quieres hacer un programa completo eso también lo tenemos dentro de nuestra oferta que es bien interesante y aquí Maddox también estaba preguntando David que a mí me encanta esta pregunta porque dicen tú sabías dibujar muy bien cuando decidiste entrar a estudiar diseño en LSI no para nada horrible no mentira está un poco horrible pero sí eso es algo que es una buena pregunta porque dentro de los departamentos que estuve hablando que hacen digamos el departamento grande se llama CG CG traduce computer graphics y digamos dentro de eso están los siete departamentos que hablé y algo cool de esta parte del CG es que cada uno de los departamentos son skills absolutamente diferentes si la persona que hace effects es una persona que le encanta todo el tema de la física de como de la gravedad de todos los factores y como elementos que tiene la física en general de cómo se comporta un fuego de su temperatura de cómo se comporta un humo o una volumétrica si es fría o caliente eso es lo que les apasiona a ellos mientras que si uno ve un animador es una persona que le apasiona la actuación los personajes la expresividad todo ese tipo de cosas que es absolutamente otro mundo totalmente aparte de las personas que hace effects a mí por ejemplo mi fuerte siempre fue la iluminación y no me apasiona tanto ni la física ni la animación me apasiona las cosas visuales que se vean que se vean pues brutales como en la parte estética y como de finalización entonces digamos que es otra otra cabeza y otra personalidad y es muy chistoso porque uno yo que he estado como en varias empresas uno se da cuenta como las personas literalmente son 100% diferentes o sea la personalidad de un animador es súper diferente a la personalidad de un iluminador por ejemplo como que son otro tipo de personas 100% diferente entonces es como fíjate que en ninguna de esas ni en el defects ni en el iluminador necesitas como ese skill de dibujar para nada el skill de dibujar va más pegado con las personas que hacen assets porque las personas que hacen assets hay un proceso que se llama pues esculpido la escultura digital y para eso sí es bueno tener un poquito más de ojo como en la parte de dibujo porque te ayuda a tener más claro proporciones a tener un ojo un poquito más desarrollado que una persona que no dibuja pero tampoco es 100% necesario como que si lo tienes te va a dar un plus pero es algo que igual se puede aprender y pues ir como creciendo esos skills de dibujo y de esculpido sí y ahí para complementar tus respuestas precisamente esta mañana que estaba recibiendo estudiantes nuevos siempre surge esa pregunta y muchos también dicen no es que yo dibujaba bien por eso entro acá al diseño y yo les digo mire que usted dibuje bien no quiere decir que sea buen diseñador ni que dibuje mal vaya a ser malo lo mismo les decía con el tema de desarrollo de programación que es que yo soy malo en matemáticas entonces no puedo programar no realmente hay muchas cosas que uno puede desarrollar y realmente en estos mundos sobre todo digamos más allá de dibujar es que uno sea capaz de expresar una idea con un par de trazos quede bonito quede feo yo dibujo muy feo pero yo puedo expresar una idea completamente digamos decir mire yo me imagino con un escenario así con un muñeco así y pueden ser dibujos de palitos pero desde que quede claro eso es lo más importante en el tema de dibujo y también es importante que digamos en este mundo yo diría que es una habilidad que si debemos tener casi que todos los que estemos metidos en este mundo y es la atención al detalle o sea uno sabe y hay una frase que dice el diseño está en los detalles o el diablo está en los detalles pero es importante que si sensibilicemos mucho el ojo hacia ese tipo de cosas y que nos guste empulir mucho los detalles pero también llegando al punto en que sepamos parar porque uno nunca va a llegar a lograr a tener algo 100% perfecto o sea pues si cada vez evolucionamos muchos pero pues también uno tiene que entender que los procesos no se pueden volver eternos entonces pues eso es ahí como para complementar tu respuesta David la pregunta que hizo Mandox aquí ¿Hady tiene la mano levantada? ¿Hady estás por ahí? No bueno listo yo creo que David aquí nos preguntan que si tú tienes Instagram para seguirte sí digamos que mi Instagram no utilizo mucho Instagram para mis cosas de trabajo pero tengo un Instagram para cosas de VFX que últimamente he estado haciendo cositas de inteligencia artificial entonces si me quieren seguir es d.canas espérame no en fin yo para esas cosas no soy tan bueno d.canas.vf listo ahí lo escribió Fernando ahí en el chat d.canas.vf d.canas.vf algo oculto mencionar que siento que siento que es importante que tengan en cuenta es una de las cosas cool del programa que tiene L6 ahora de VFX es que muy posiblemente entre entre en algunos supervisores y lo hemos hablado con Dani no es algo que está como 100% decidido pero hay muchas posibilidades de que entren artistas y supervisores de VFX a algunas como profesores digamos entonces digamos que es cool que van a aprender de la mano de gente que pues que sabe lo que está enseñando que tiene experiencia en el medio y que está trabajando ya en un estudio que pues es es un estudio grande en donde se están haciendo cosas de muy de muy alto nivel eso es algo que yo hubiese agradecido demasiado hace 20 años que pues digamos hace 20 años nadie hacía películas en Colombia entonces digamos que eso es un plus creo que es muy válido mencionarlo super bueno muchísimas gracias David o sea realmente pues estuvo increíble todo lo que nos contaste te felicito también por todo tu recorrido y también aprovecho y te agradezco por lo que él estaba contando realmente el lanzamiento de este programa la estructura David nos ha apoyado muchísimo además es que pues para uno es un orgullo tener a un egresado haciendo todo este proceso y lo que me parece muy interesante y lo que él decía lo último y es que por lo menos en la formación en el SID a nosotros nos interesa romper esa burbujita que normalmente tiene en la academia que es como todos encerrados y aquí realmente nos gusta trabajar con el medio y estar como que todo el tiempo viendo bueno qué está paseando qué está sucediendo y poder desarrollar proyectos en conjunto bueno entonces le doy la palabra a Miriam que nos ayuda aquí ya a cerrar entonces Miriam estás por ahí hola sí cómo están todos hola Miriam bueno me presento mi nombre es Miriam Monroy yo soy la directora de admisiones importante para todos los que participaron el día de hoy tener en cuenta que el programa de VFX en el SID pues somos la primera institución en el país en sacar el programa es importante que tengamos en cuenta este tema es un programa de siete cuatrimestres que es realmente relativamente corto el tiempo y pues para muchos de los participantes que de pronto ya tienen experiencia como bien lo dijo Daniel si hay algunas materias que de pronto se puedan analizar y se puedan homologar pues sería importante que también nos lo hicieran saber las personas que de pronto estén interesadas yo les voy a dejar mis datos para que me escriban por whatsapp o si me quieren llamar y poderles colaborar si están interesados de pronto en hacer parte del programa VFX que inició como lo dijo Daniel este 2024 arrancamos ya ahorita en el mes de septiembre la primera corte entonces pues los que estén interesados pues chévere porque serían los pioneros digamos en este programa de lanzamiento aquí en Colombia entonces pues nada animarlos y lo que necesiten pues con mucho gusto yo voy a dejar mis datos como les digo me escriben tenemos en este momento también oportunidades de financiación de todo lo que ustedes puedan necesitar y podamos apoyarlos para que ustedes puedan hacer realidad de iniciar este programa y perfeccionar digamos las fortalezas que ya algunos de ustedes veo que tienen entonces pues nada estoy pendiente a lo que puedan necesitar y muchas gracias Miriam que pena Daniel y Rumpo este programa es presencial o hay posibilidad de ser virtual si es presencial y es jornada diurna entonces ok y es en la ciudad de Bogotá verdad si estamos en Bogotá en la calle 77 A con 13 cerca a Unilago entonces también donde se desenvuelve también como toda la parte creativa de diseño estamos pues digamos en un sector que tiene que ver mucho con lo que todos estamos haciendo de hecho el SI está a cuatro cuadras de Fox vamos ahí al ladito correcto bueno bueno entonces yo creo que con esta información damos el cierre a este webinar de verdad le doy las gracias a David por compartirnos toda su experiencia y a Daniel también por habernos acompañado a todos ustedes espero que esta información haya sido de valor y pues nada creo que a Miriam se olvidó darles ahí una pequeña información y es que todas las personas que estuvieron registradas tienen un beneficio de descuento en caso de que quieran iniciar el programa entonces ya tienen ustedes los datos de Miriam que se los puso en el chat díganle oye Miriam yo me conecté al webinar de VFX y quiero saber cuál es mi beneficio financiero que tengo para poderme matricular de verdad muchas gracias a todos y que tengan una feliz noche gracias a todos bye bye estamos hablando chao feliz noche chao feliz noche gracias a ustedes chao gracias